¿Por qué la vertiente se plantea hacer un aporte fundamental para el triunfo del Frente Amplio el 27 de octubre? Que inicie un nuevo impulso de transformaciones y de cambios para que el país vuelva a crecer, vuelva a progresar la economía que ha estado estancada estos años, pero lo más importante para que ese crecimiento tenga a través de políticas como el aumento de salarios, de jubilaciones, de políticas sociales, a través del Mides, del Banco de Previsión Social, que tenga un resultado en la mejora de la calidad de vida de nuestra gente en el crecimiento de los ingresos y así como el Frente Amplio lo hizo, lo prometió y lo cumplió en sus 15 años de gobierno, lo estamos planteando para ahora, en un tiempo en el que tenemos desafíos mayores, porque ha habido retroceso, tanto en la salud, en la educación, aumento de la desigualdad, de la pobreza, de la población en situación de calle y lo que más nos duele, aumento de la pobreza infantil, cuya superación es el principal compromiso que tenemos. La vertiente está planteando en este año que cumple 35 años de trayectoria, con referencias que siguen siendo fundamentales para nosotros en lo político y en lo ético, como Mariano Arana o Enrique Rubio, está planteando una apuesta a la renovación y a la diversidad de la propuesta electoral del Frente Amplio, como decía Ariel, con la conformación de una propuesta al Senado junto con Cristina Lustenberg, que es un acuerdo para diversificar al Frente, pero sobre todo para trabajar juntos en las prioridades para el próximo gobierno. Decíamos infancia, adolescencia, los temas vinculados a la salud, a la educación y el trabajo y la mejora de los ingresos de los hogares, que es la gran preocupación junto con la seguridad, que es la gran promesa incumplida del actual gobierno y que el Frente Amplio se compromete a trabajar, incluso a convocar acuerdos nacionales para superar esa situación. Ahora, ¿el principal propósito que tiene el Frente Amplio es lograr una mayoría parlamentaria? Sí, el objetivo nuestro es ganar un nuevo gobierno del Frente Amplio el 27 de octubre con mayorías parlamentarias que nos permitan justamente aprobar las leyes que son los instrumentos para realizar estas transformaciones, la principal, las asignaciones en un presupuesto quinquenal de recursos que nos permitan, por ejemplo, concretar las medidas que propuso Yaman Duorzi ahora en Colonia del Sacramento, ¿verdad? Apoyo a las familias con niños y niñas en edad escolar o inicial, la apuesta a mejorar y reforzar el elenco policial en el país, Por supuesto, mejorar y retomar el aumento del presupuesto educativo, un nuevo impulso de la reforma de la salud que garantice acceso a medicamentos en los hospitales que lamentablemente están faltando, refuercen la presencia de especialistas, otra de las dificultades que nos plantea la población en el interior, y genere, un tema que a mí me toca en particular porque lo hemos vivido, un nuevo impulso de inversión en las empresas públicas, ¿no? Agua, saneamiento, tuvieron un recorte muy importante de recursos en esta administración, de un gobierno que se ha caracterizado por el ajuste, por el achique de la inversión y que explica en gran medida el retroceso y el rezago que hemos tenido en estos temas fundamentales. Bueno, ese es el planteo del Frente Amplio, volver a crecer, volver al progreso de una sociedad que tiene que apuntar al bienestar, y al mismo tiempo la invitación a votar frente, a votar, llamando Orsi, con la 77 y consagrar la mayoría parlamentaria que nos permita cambiar en el sentido progresista al Uruguay.